Las mejores ideas te vienen en la ducha de madrugada, en mitad de una fiesta, en el momento más inoportuno. ¿Hay algo que podamos hacer para conseguir que nos vengan a la mente cuando nosotros queremos? ¿Podemos planificar mejor nuestras ocurrencias luminosas? La respuesta es sí y hoy María Millán nos cuenta cómo lograrlo. Hola María, bienvenida. Hola Juanma. A todos nos ha pasado, estás en mitad de la noche duchándote en una fiesta y se te ocurre esa gran idea que es la respuesta de lo que estabas buscando. ¿Por qué nos vienen las mejores ideas en momentos tan inoportunos? Sí, todos tenemos dos maneras de pensar y entender las cosas. La primera es el pensamiento lógico, el análisis, que eliges una metodología y vas cotejando todas las alternativas hasta que encuentras la solución que buscabas. Y la otra manera es generar un insight. Un insight es una de esas ideas que nacen redondas, de pie y listas para usar y que te aparecen de repente. Son ideas muy tuyas que te es muy fácil explicar a los demás y suelen ocurrir en los momentos más inoportunos, por ejemplo, cuando te estás dando una ducha. María, ¿y cómo podemos generar esa gran idea cuando la necesitamos y no depender tanto de la suerte? Los neurólogos y los psicólogos llevan más de un siglo buscando una respuesta a tu pregunta. Yo os voy a dar cuatro consejos. La primera es que, aunque se pueden generar a propósito, necesitas madurar este tipo de respuestas y, por lo tanto, conviene empezar a pensar en las soluciones a tiempo. El segundo consejo es que necesitas rodear tu problema o lo que estás queriendo solucionar de buenas preguntas, igual que los buenos rodean a los malos en las películas de acción de Hollywood, con un toque de astucia. El tercer consejo es que te tienes que meter a fondo en el problema y pensar en ello con mucho ahínco, sufriendo un poquito, incluso angustiándote. Y cuando estás en ese punto de oscuridad, tienes que parar y dedicarte a hacer algo que no tenga nada que ver, como irte de fiesta, darte una ducha. Te aseguro que en ese momento te va a venir la idea, porque has parado de buscarla en el momento adecuado y entonces es cuando ella se acerca a ti. Bueno, me lo fías difícil. Trabajas a ciegas y tienes que contar, confiar, mejor dicho. Esto suena un poco raro, ¿no? Obviamente, si fuera tan fácil generar insights, todos lo estaríamos haciendo todo el tiempo. Lo bueno es que es una capacidad innata y una vez que lo has hecho una vez, es más fácil las sucesivas. Yo hace poco leí un comentario que me pareció muy agudo, que es que los insights son como los gatos. Les puedes invitar a que se acerquen a ti, pero como lo fuerces demasiado, no tienes la menor posibilidad de lograrlo. Bueno, pues María, no lo forzaremos. Nos vemos en una semana. Muchas gracias. Gracias, Juanma.